¿Qué es el modo de evaluación? Temas muy muy interesantes como la investigación muy prospectiva ligada a educación y desarrollo. Un curso bastante completo, que fue incluso más allá de lo que la expectaría que teníamos. Yo confieso de que análisis prospectivo no sabía nada, por lo tanto cuando uno parte de cero y le entregan tanta información y tanto conocimiento, obviamente que se va muy contento, porque entiendo que se aprovechó muy bien el recurso más escaso que es el tiempo. El curso cumplió ampliamente mis expectativas, o yo diría que más que mis expectativas, principalmente porque yo temía que pudiera ser solo la presentación de material o de recursos o de método, pero combinar eso con los talleres y las instancias de debate me pareció tremendamente enriquecedor. Donde hubo una muy buena participación de los distintos actores, del mundo empresarial, profesores, académicos, gente también del ámbito público. Le dio una connotación de distintas miradas y la forma de trabajar que fue inclusiva y positiva al final. Yo creo que aquí hay una tremenda posibilidad, tremenda posibilidad. Ahora, creo que esa posibilidad está también por encontrar compañeros como él, compañeros como me tocó en el grupo, donde insistiendo en la diferencia siempre pudimos llegar a un punto de acuerdo y se respetaron todas. Yo creo que eso lejos es lo que más rescato. Sí, yo siguiendo la misma línea, yo creo que fuimos reflejo de que, como se expuso en algunos momentos, de que esta región es diversa. Y así como esta región es diversa, hay un país diverso. Y en base a eso nosotros lo reflejamos con esta diversidad, con nuestras miradas, con nuestras experiencias, más o menos lectura, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que fuimos una comunidad, diría yo, muy respetuosa. Eso que era un componente muy importante del curso fue lo mejor a mi modo de ver, porque es a través de eso que el curso contribuye a la construcción de una red, de un equipo de trabajo, de reflexión permanente sobre el tema, que es una capacidad institucional y social que queda instalada y que va a producir frutos en el mediano y en el corto plazo. Creo que se puede armar mucho capital social, porque como también se ha analizado acá, si nos faltan liderazgos regionales, uno cuando no tiene líderes regionales, lo que se hace es reemplazar esa carencia con un mejor capital social. Creo que la evaluación es muy positiva, porque se lograron los objetivos de vincular al objetivo del observatorio, un grupo de personas, líderes en sus campos, en el desarrollo regional, expertos, conocedores, de discutir con ellos, de construir con ellos, creo que es lo más importante y eso se mide en la permanencia, la asistencia a todas las sesiones y la calidad de las discusiones y las preguntas y del trabajo realizado por los equipos en las tardes. Nos llevamos una visión de la región, de lo que es la región y lo que necesita la región. Con la idea internalizada respecto del Observatorio de la Educación para el Desarrollo del Territorio, como una idea que se queda, se queda, digamos, necesaria para resolver muchas situaciones y colaborar en el proceso de desarrollo del territorio. Y donde, bueno, logramos, a través de metodología teórica o práctica, poder consensuar ciertos elementos que espero podamos seguir trabajando y así dar el puntapié inicial al Observatorio sobre la Educación y el Desarrollo. La idea era darle prelación al Observatorio, al punto de partida, y yo me veo bastante contento, muy feliz de estar aquí. Los conocimientos y las conferencias y todo eso es importante, pero en realidad lo más importante es lo que queda en las personas y en su relación con las demás personas y en su capacidad de construir cosas a partir de esas relaciones. Entonces yo creo que al final mira más allá de que si te aprendiste todos los manuales de prospectiva que habido para él, lo importante, lo que te deja es la mirada para adelante y la sensación de articulación y de que hay muchos más, porque todavía este mundo tiene esperanza para mañana. Yo me quedo con eso, yo definitivamente lo leo así. A mí se me cumple un sueño, yo creo que la educación tenemos que hablar todos, los antropólogos, los artistas, los científicos, los profesores, los empresarios, un técnico, los niños, y aquí para mi gusto se cumple como un sueño en que yo doy mi aporte, donde voy aprendiendo también, donde tengo que ceder, yo la verdad que estoy muy feliz, me siento efectivamente sujeto, sujeto que puede cambiar la realidad. Si tuviera que poner nota de 1 a 7, un 10.